Diego Iraola y su banda, les recordamos que es el 14 de octubre en la sala Magnolio, presenta hoy y las entradas, Lu. Las entradas se pueden comprar en la página de Magnolio o en cualquier local de Red Pagos. Muy bien, los escuchamos. Con ustedes, Diego. No encuentro ninguna manera que des una vuelta entera al mundo conmigo. De ganas sabemos bastante, no falta darle pa' delante. Quiero contigo tener la noche entera, que termines con una de mis remeras. ¿Qué hacemos con las ganas que tenemos? Ya no hay que ponerle freno, quiero prenderle fuego y preguntar. ¿Qué hacemos con las ganas que tenemos? Ya no hay que ponerle freno, quiero prenderle fuego y preguntar. Que poco nos conocemos, pero si estás vos me vuelo. Me dejaste parado, yo estaba en el suelo. Otra vez se hizo de norte y me acuerdo de vos. Otra vez que no estamos juntos, los dos aburrimos con la mirada. Si queremos y no pasa nada. ¿Qué hacemos con las ganas que tenemos? Ya no hay que ponerle freno, quiero prenderle fuego y preguntar. ¿Qué hacemos con las ganas que tenemos? Ya no hay que ponerle freno, quiero prenderle fuego y preguntar. Muchas gracias. ¡Bravo!